Número 7 Creada en 1962, Havaianas ha estado aportando espíritu brasileño en todo el mundo a través de la legendaria escuela de goma y brillantes diseños alegres. Havaianas representa comodidad, felicidad y libertad en la forma más sencilla y espontánea para los pies de todos. Con sus correas anchas, colores brillantes, estampados urbanos estilo graffiti, espejos Havaianas Top Max Street estilo callejero. Una fusión perfecta de moda y arte. La maravillosa gama de colores de la fuente alemana Bauhaus, no te equivoques. Número 6 Me ha gustado mucho, dudé mucho que talla pedir porque había mucho comentario de pedir una talla más etc. etc. Pero al final no me arriesgué, y pedí mi talla habitual, y me va perfecto que es una 37. 38 y muy bien la zapatilla la primera puesta como siempre hace un pelín de daño pero eso es como todo solo en principio. Número 5 Las compré cansado de las chanclas finas y ligeras, y sí, han resultado ser unas chanclas increíbles. La primera impresión que te llevas es que son pesaditas, es decir, cuando las tienes en las manos te sorprende, por lo menos a mí, ya que las chanclas suelen ser muy, muy ligeras, pero además, también sorprende su grosor. Las he percibido como unas chanclas que me durarán mucho tiempo. Al principio, si nunca has tenido unas chanclas como estas, a lo mejor hasta te parece raro llevarlas puestas, pero con el tiempo te darás cuenta de que son acomodáceis y todoterreno. Las uso todos los días para estar por casa y no solo eso, si tengo que ir a la peluquería o al supermercado, voy con las chanclas. Las tengo hace un mes y con todo el uso que les doy están como el primer día. Recomiendo. Número 4 Material exterior Caucho revestimiento Sintético material de la suela Caucho cierre Ponerse composición Caucho tipo de talla Tamaño real Número 3 Calzo un 42 o 42 1 2 Al comprar, selecciona 43 44 Eurirán perfectas para un 41 o un 42 no muy grande A mí me quedan justas justas, pero bien, un 42 2 3 tirando a 43 pienso que pequeñas Las zapatillas marcarán en la suela 41 42 en grande y 43 euros 44 en pequeño Al comprarlas a un seleccionado 43 44 euros Te vendrá como pedido de talla 41 42 en la factura Resumen 41 42 compra 43 44 euros Número 2 En un principio dudaba si las chanclas serían originales o no, pero tras recibirlas y ver la calidad y etiquetas, enseguida pude confirmar que lo son Tienen al principio un olor muy fuerte a plástico que va desapareciendo con el uso El tallaje también es correcto Son muy cómodas y el hecho de tener una suela superior texturizada hace que el pie sude menos en los días de calor Número 1 Buen producto Con la calidad de siempre A Son cómodas, resistentes y no se pega el pie con el sudor Tampoco se calientan al sol como otras Ojo con la talla Hay que comprobar la tabla de tallaje ya que lo que aparece marcado no es el tamaño europeo Yo tengo un 42 5 y corresponde con las marcadas como 43 44 ¡Gracias! ¡Gracias!